hola dímelo mi bro Ernesto hay una gran partida aquí vamos a esperar para ti no hombre es que hoy es domingo yo primero voy para la iglesia hoy no pues entonces primero voy a la iglesia y luego te caigo de la fiesta yo no voy bailando con el viento antes mendigando ahora me gozo mira como estoy pa pasar el veranito yeah no necesito bebe ni que me llame bebe pa pasar el veranito yeah yo lo siento hasta los pies te lo repito otra vez y vamos pa la iglesia y después pa la playa aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya vamos pa la iglesia y después pa la playa aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya a mi hija no me de culto los otros es un insulto el mundo no me convence yo no cojo gusto antes me deprimía y mi cara era de luto la ansiedad me consumía en un minuto ahora vivo bailando no sufro de pena él no se queda con to' mi quincena vivo por Cristo pues vale la pena él pago mi vida y también mi cena tanto como David porque me siento pleno no necesito trago porque yo estoy pa pasar el veranito yeah no necesito bebé no necesito bebé ni que me llames bebé no pa pasar el veranito yeah yo lo siento hasta los pies te lo repito otra vez y vamos pa' la iglesia y después pa' la playa aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya vamos pa' la iglesia y después pa' la playa aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya yo voy pa' la iglesia no tengo que ir a la disco no le doy al tabaco porque no lo necesito con Cristo yo estoy más bueno y yo te lo explico al pecado cuando venga se lo aplico yeah tanto como David y porque me siento pleno no necesito trago porque pa pasar el veranito yeah no necesito bebé ni que me llamen bebé pa pasar el veranito yeah yo lo siento hasta los pies te lo repito otra vez y vamos pa' la iglesia y después pa' la playa aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya vamos pa' la iglesia y después pa' la playa y después pa' la playa aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya vamos pa' la iglesia y después pa' la playa Aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya Vamos pa' la iglesia y después pa' la playa Aquí nos gozamos sin pasarnos de la raya